Hansel y Kreppel es un restaurante joven, dinámico y atrevido, en el que queremos haceros partícipes de la experiencia Hansel y Kreppel. Un local diferente donde compartir unas cañas, asistir a un evento, pasar la tarde en las zonas chill out, disfrutar viendo eventos deportivos y, como no, degustar nuestra carta de meriendas y cenas. La filosofía de Hansel y Kreppel es que la gente que venga a cenar, venga a divertirse y a pasar un buen rato, que es algo que realmente sales con los amigos, a distendirte en un entorno divertido. Nos ofrecemos una carta bastante diversa, la verdad que es muy cuca, es pequeñita, es muy cuidada. Entonces tenemos seis entrantes, variados, entre fríos y calientes. Luego tenemos seis variedades de ensaladas, la verdad que muy equilibradas, muy buenas, los platos son muy grandes, muy jugosos. Y luego nuestro plato principal son los Kreppel salados. Lo complementamos con los postres caseros. Hacemos dos tartas que son espectaculares, tarta de queso y tarta de cuatro chocolates. Más, aparte de otra nueva que estamos haciendo, tarta de donut, muy muy rica. Todo eso pues ha reinado por los Kreppel dulces. Además que ofrecemos también unos batidos muy chulos. Hacemos afterworks, hacemos exposiciones de fotografía, hacemos exposiciones de arte, hacemos showrooms. Entonces nos gusta vincular el espacio y sobre todo también colaborar un poco con el barrio y con vincularnos con los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de aquí al lado. Que sea el espacio se pueda aprovechar de formas diferentes y según las necesidades del local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!